Guaireña que juega ante Independiente de Medellín ante un grande de Colombia, un partidazo realmente en el Estadio Defensor del Chaco a las 20.30 horas con arbitraje de Augusto Menéndez de Perú. Guaireña iniciaría con Héctor Espínola, Quilino Jiménez, Miguel Paniagua, Jordan Santa Cruz, Joel Jiménez, Richard Salinas, Rosalino Toledo, Juan Aguilar, Pablo Ayala, Jeyber Murillo y Mario Otazú, el entrenador Troario Duarte. En el Deportivo Independiente de Medellín iniciarían Luis Erni Vázquez, Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, David Loaiza, Javier Méndez, Adriana Regui, Felipe Pardo, Luciano Pons y Jan Pineda, el equipo del profe Julio Comezaña. Repito, 20.30 horas en el Estadio Defensor del Chaco el partido para Guaireña con arbitraje del peruano Augusto Menéndez.